¿Qué es el modelo de la marihuana? Defensores por el derecho al uso libre de la marihuana se manifestaron en la puerta 1 del Senado de la República para ser tomados en cuenta al momento de la posible despenalización de la planta, la cual ya se encuentra en comisión para su regulación con fines recreativos, industriales, médicos y científicos. Hicimos un posicionamiento precisamente donde estamos buscando que sea un modelo justo, no un modelo que sea flexible y lo que vemos es que también que sea un modelo que no genere demasiada burocracia. Hay muchas de las cosas del tema canábico que se pueden regular a través de las instituciones de gobierno. No vemos que sea realmente mal que haya una burocracia nueva, pero que esa burocracia tiene que estar hecha para impulsar las industrias del cannabis, para reconocer los derechos de los usuarios y especialmente no para controlar o asustar a la población pensando que hay un uso o se va a desatar problemas por uso problemático. El predictamen que salió actualmente y lo que se está legislando ahorita no abarca muchos derechos, uno de ellos es que sigue siendo, que la aportación simple sigue siendo delito o falta administrativa. Si te encuentran en la calle fumando o consumiendo y portas una cantidad mayor a 5 gramos, la policía te sigue extorsionando, te sigue deteniendo, entonces no cambia nada. Aparte de que el cultivo también lo limita para todos los que cultivan sus propias plantas, les limita la producción ya que nada más les está limitando a 4 plantas por persona. Y bueno, son, aparte de eso, muchos temas más que no incluyen, que solo benefician ahorita en este caso, por ejemplo, a empresas ya europeas o estadounidenses. No hay una diferenciación clara entre una semilla legal y una ilegal, o sea, en el mundo, en todo el mundo está prohibida la marihuana, entonces ¿por qué las semillas canadienses sí son legales y las mexicanas no? Entonces ahí vemos una desventaja, también ahorita mismo con la ley sin cambiar tenemos ya una desventaja. Nunca se ha podido demostrar el peligro de la cannabis, al menos por parte del gobierno, y eso es lo que estableció la Suprema Corte de Justicia. Al no poder comprobar esos daños, entonces hay una sobreregulación que está afectando nuestros derechos. Sentimos que al menos al tener una asociación de consumo, al menos al tener una asociación de consumo, lo que logramos es que no tenemos que participar en el mercado. Nosotros no tenemos que tener interacción con el narco porque estamos creciendo nuestra propia flor y consumiendo nuestra propia flor.